la haba con la carne, pues ya lo voy a sacar, ya voy a empezar a freír la cebolla ya le piqué un ajito cebolla, ya le voy a dejar caer toque la carne y ya la haba muy bien ya le voy a dejar caer lo que es el recadito muy bien vean esto me trajo muchos recuerdos con mami siempre hacían los recaditos nos encantaba, seguido lo hacían y este recado me trajo muchos recuerdos porque siempre la cocinaban unas dos juntas, pero ya ve que la vida cambia pues gracias a ella nos dejó enseñados si supieran, si se dieran cuenta y probaran, esta comida está riquísima está muy riquísima ya le voy a dejar que herva un poquito le voy a dejar que herva y pues le voy el lapazote ya lo lavé ya cuando esté para salir le voy a a dejar caer el lapazote gracias a mi mamá por enseñarme esta comida está muy rica y vamos a dejarlo que herva y muy bien aquí ya le vean el lapazote está bien verde vamos a sumergir dentro poco a poco vamos a dejar ahí que agarre su sabor unos 2 minutos y lo sacamos muy bien este ya saqué el recadito y ya les voy a este enfocar donde ya vamos a estar todos juntos ahí almorzando amiguitos bien lindo quien lo hizo la delmi bien rico aquí está el fresco de agua en masa con hielo bien rico vamos a comer los que van a ver este video y saludos a todos los mexicanos si como yo hice fresco anteriormente pero fue de yus de hay de horchata pero como ves la verdad ya estamos empezando a cocinar lo de lo de otro había nos este dicho verdad la actividad que vamos a tener entonces ya hicimos más y el almuerzo para ir vamos a enseñarle esto va a ser otra parte otro video aquí estamos almorzando ya vamos perdón ya saqué la comida para almorzar aquí voy a decir otro aquí están las habitas zapatadas que le dicen acá en guatemala está pero lindo está chingón la comida allá vamos a hablar en la mesa tinta para comer hola tengan todos ustedes muy buenas tardes aquí este delmi ya hizo el delicio su almuerzo recaditos de habas y se hizo fresco de de delmi y se hizo fresco de huchata pero a mi me gusta mucho el fresco de masa como se terminó verdad y se terminó entonces este yo no estuve para el almuerzo porque salí a hacer unas compras entonces si delmi ya les explicó verdad de que se trata la actividad entonces yo salí temprano a comprar unas cosas pero ya vine y luego les vamos a ir enfocando lo que estamos haciendo paso por paso para otro video aquí vamos a grabar lo del almuerzo un saludo cordial a todos los suscriptores que nos van a ver a través de este video un saludo a David y a mi mamá que siempre nos ven verdad cuídense mucho y vamos a disfrutar de un lindo almuerzo muy bien ahí está ya linda casi va a empezar a servir pues allá tenemos una olla de tamal y voy a enseñar el otro pues aquí tenemos otro fuego ese ya casi va a estar por eso ya vamos a almorzar y después le vamos a enseñar las partes del proceso de la actividad que vamos a tener para el día de mañana pero hoy vamos a empezar a cocinar muy bien ya estamos sirviendo el almuerzo es aquí pasa la comida y después vamos a servirla muy bien y vamos a remanar no salió rico no hombre digo yo no hombre digo yo si señor ya se sacaron si porque están muy calientes están los tamalitos los tamalitos así que están muy calientes se van a pegar muy bien vamos a pasar los tamalitos aquí porque ya vamos a preparar hacer los tamales pero ya vamos a almorzar aquí con nosotros que se venía a sentar aquí a comer siempre tenía rey vamos a almorzar todos los tamalitos esther venía a sentarte muy bien ya vamos a finalizar con este video está en arrebe con el picante está esther y está linda muy bien muy bien estoy esperando que les guste este video y que tengan una bonita tarde y luego les vamos a grabar lo que estamos haciendo perdón está el picante 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 que preparamos ahora que hice venta estuve vendiendo aquí está que bonitos los tamalitos pequeños muy bien nosotros ya terminamos entonces que dios me los bendiga esperando que les guste esta receta que preparé el día de hoy pues ya lo habíamos hecho con mami pues ahorita nosotros este lo preparé sola como en unas varias ocasiones lo preparamos con ella entonces a mí se me quedó un poquito quizás no salió de una vez al cálculo de ella pero lo intenté hacer verdad bendiciones a cada uno de ustedes